Hoy vamos a ver cómo hacer una cuenta en Gmail. Les sugiero mucho de usar lo que es Google Chrome, el browser, para hacer este proceso. Para bajar Google Chrome te vas a Explore, porque obviamente estoy usando Google Chrome ahorita. Te vas a Bajar, Google, bueno, así podría escribirlo, Chrome, Enter. Esto te va a dar algunas opciones. Puedes elegir el primero, que es Descarga Google Chrome. Bien, esto va a salir así, y solamente eliges Descargar Google Chrome, y allí vas a poder seguir las instrucciones para instalar Google Chrome, que es este browser de aquí. Si sale esto de los Pages en Spanish, puedes sencillamente ir a esa parte al extremo, y Opciones aquí, y X, nada más X. Bien, luego, para iniciar una cuenta en Gmail, vamos a seleccionar todo eso, y vamos a sencillamente buscar lo que es Gmail. Parece que estoy moviéndome, no pasa nada, vamos a poner, ¿no? Y aquí dice, la primera opción es Gmail, Gmail, la primera está perfecta. Luego me va a salir algo así, Gmail, Google Approach to Email, aquí al lado, es normalmente donde vas a meterte para ver tu correo y todo, pero ahora que no tenemos una cuenta, vamos a parar aquí. Dice, Create an Account, pero si eso sale en español, va a ser como dice, crear una cuenta, algo así. Vamos a seleccionar esto, y luego, si te fijas, me sale en inglés, pero podemos poner esto en español, como si cruzas toda la pantalla, aquí dice Change Language, y aquí puedes ponerlo en español. Y todo aquí va a salir en español, como puedes ver. Bien, aquí, nombre y apellido, hay que poner tu nombre real. Entonces, si es Juan, pongo Juan. Apellido, aquí en apellidos, vamos a poner, acá, Hernández, lo que sea, Telles. Pongo todos los apellidos y nombres que tienes. Y lo más importante va a ser el nombre de registro. Y aquí, dice, comprobar disponibilidad en esto, puedes poner lo que quieres. Pero normalmente, si tienes un nombre muy común, como Juan, Telles, vas a tener que poner algo como Juan, y luego unos números. Y luego tienes que comprobar disponibilidad. Aquí, Juan, X, 1777, y ya existe. Entonces, te va a poner eso en rojo, indicando que tienes que elegir algo más. Vamos a elegir, por ejemplo, Telles, Juan, 76. Me parece genial. Y comprobar disponibilidad otra vez, y dice, está en azul, diciendo que está bien. Y luego, la contraseña. La contraseña, la contraseña aquí, ponga algo que vas a recordar. Si olvides tu contraseña y no lo tienes, la cuenta de Gmail conectado a otra cuenta, te vas a perder totalmente todo lo que tienes en esta cuenta. Entonces, aquí también recuerdas que no puedes poner lo que es tu usuario, te va a dejar. Entonces, la contraseña tiene que ser algo, normalmente, que dice aquí abajo, ocho caracteres. Y normalmente, Gmail quiere que pones por lo menos un número también. Entonces, aquí podemos poner, por ejemplo... Ok, me dice que es óptima, porque puse letras y números. Y luego, tenemos que repetirlo aquí abajo. Porque dice, vuelva a introducir. Aquí abajo, dice, no cerrar sesión. Estas son opciones que puedes elegir si lo quieres o no. Aventar historial, los dos están bien. Aquí dice, pregunta de seguridad. Y aquí, aunque dice pregunta de seguridad, no tiene que ser una pregunta. Puedes poner, escribir tu propia pregunta. Y aquí puedes poner, por ejemplo, perro. Y aquí la respuesta, puedes poner el número de perro o lo que sea. Ok, y ya. No hay más. Aquí en esta cuadra, si tienes una cuenta, por ejemplo, aquí en México es muy común tener una cuenta de Hotmail. Ok, de recuperación. Puedes poner la cuenta de Hotmail aquí. Entonces, si es tis176.hotmail.com Pongas tis176.hotmail.com Ubicación, pues obviamente en México. Y aquí, la última cosa que vas a poner son las letras. Ok, porque no te va a dejar pasar al siguiente paso hasta que lo tienes eso. Entonces, vamos a poner FRN. Y luego, ya poniendo estos, vamos a bajar. Aquí está el contrato o lo que sea. Aquí, nada más, terminamos poniendo Acepto. Ok. Ok, en este último paso, vamos a tener que verificar la cuenta. Esto es nada más para dar un nivel de seguridad un poquito más alto en relación a lo que sea tu cuenta. Para averiguar con Google que no estás intentando de hacer eso por spam o lo que sea. Y aquí va a ser llamada de voz. Dice llamada de voz. Es decir, van a llamarte para decirte solamente el número. Van a repetir el número dos veces. Son cinco dígitos. Aquí está el país. Pones tu número de celular. Y luego pones enviar código. Y ya después de que tú empujes esto, dentro de unos cinco segundos, vas a recibir la llamada. Con una computadora diciendo los cinco dígitos. Vamos a ponerlos en el siguiente paso. Ok. Entonces, ya. Recibiendo el código que una computadora te va a repetir dos veces. Son cinco. Repito, cinco dígitos. Ya después de recibir estos cinco dígitos, vamos a poner sencillamente verificar. Cuando terminamos, se va a salir algo así. Dice, enhorabuena. Ya has producido todo tu cuenta. Va a tener todo algo así. La única cosa que tenemos que hacer es subirnos y venir para acá. Justamente arriba donde dice, este aquí de archivar. Dice, quiero acceder a mi cuenta. Eso es lo que vamos a elegir. Así saliendo de lo grande. Tenemos todo eso en el centro. Y vamos a ir a, quiero acceder a mi cuenta. Entonces, vamos a hacer clic así. Se va a cargar. Y se va a salir el Gmail aquí. Y en el siguiente video vamos a comenzar a meternos en lo que es Gmail. No.